Aunque estamos en una época en la que los sencillos son los que reinan en los lanzamientos, los álbumes y los EPs, tarde o temprano, siguen estando en los planes de casi todos los artistas. Por eso, cuando ya un artista o grupo ha lanzado varios sencillos y tiene ahora la intención de hacer un formato más largo para su siguiente lanzamiento, suelen enfrentarse a la disyuntiva de si lanzar un EP o un álbum. ¿En qué va a estar esa decisión? ¿Tu público? ¿Tu presupuesto? ¿Tu estrategia? Ambos formatos son válidos en distintos momentos, así es que hay que evaluar una serie de factores para decidir qué camino tomar en cada ocasión. En este programa vamos a revisar 5 factores que debes tener en cuenta para decidir si tu próximo lanzamiento de audio en formato largo va a ser un EP o un álbum. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Primero que nada y antes de entrar a hablar de los EPs y de los álbumes, lo principal es enfatizar lo que he comentado en otros programas. Mi recomendación de que antes de pensar en lanzar uno de estos dos formatos, lances varios sencillos. La época en la que un artista sacaba uno o dos sencillos y inmediatamente después sacaba un álbum ha quedado atrás, especialmente hablando de artistas emergentes. La forma en la que opera la industria de la música, el marketing y sobre todo, la forma en la que la gente consume la música ha cambiado tanto que no podemos seguir lanzando la música como se lanzaba hace años. Así es que es algo que tengas una base de fans enorme y que tengas también un plan de marketing y recursos para empujar con campañas dedicadas cada uno de los tracks de tu álbum o de tu EP. No te recomiendo sacar un formato largo de audio sin haber lanzado antes varios sencillos. Debes empezar lanzando las canciones de forma individual. De otro modo, lo único que pasaría es que tus esfuerzos se van a enfocar en una sola canción y el resto de los tracks pasarán de noche, sin pitch, sin campañas, sin esfuerzos de marketing. Y eso sería una lástima, ¿no? Hace algunos meses hice un programa que habla a fondo de estas razones. Te lo dejo en las notas por si no lo has visto. Para fines aclaratorios, vamos a definir cuál es la longitud reglamentaria de un EP y de un álbum. Basándonos en el criterio de la Academia del Grammy en Estados Unidos, podemos decir que un álbum debe tener un mínimo de 30 minutos de duración o bien un mínimo de 15 minutos mientras tenga 5 tracks o más. Menos de eso ya sería un EP. Digamos que en general un EP tiene entre 4 y 6 canciones, aunque en algunos casos hay EPs de 3 canciones y siempre duran menos de 30 minutos en total. Dicho lo anterior, vamos ahora a revisar cuáles son los 5 factores que deberás evaluar para decidir cuándo debes lanzar un EP y cuándo debes lanzar un álbum. En primer lugar, el presupuesto. Vamos a comenzar con el aspecto económico, que es el criterio más sencillo a definir. A fin de cuentas, en términos de dinero, los EP son más baratos de hacer que los álbumes. A veces el criterio preponderante a la hora de decidir qué vas a lanzar será el factor económico. Por simple matemática, un EP tiene menos canciones que un álbum, así es que el costo podría ser prácticamente la mitad, no solo en producción, sino también en marketing. El segundo factor a evaluar son tus objetivos y estatura como artista. ¿Qué pretendes conseguir con tu lanzamiento? Por ejemplo, mejorar e impulsar tu perfil de artista, o cambiar tu sonido, o lanzar nuevos productos, o calentar a tu público para una gira. De estas respuestas va a depender qué te conviene más lanzar. Si eres un artista emergente y apenas estás construyendo tu base de fans, buscando nuevos oyentes y alimentando tu perfil de artista con más contenido para que la gente conozca más de ti, lo recomendable va a ser sacar un EP. Recuerda que escuchar un álbum completo es un compromiso que como audiencia prácticamente solo una pequeña porción de los oyentes hacen, los que podrían ser tus fans. Pero si ya eres un artista establecido y estás buscando, por ejemplo, dar un giro en tu estilo musical, o emprender pronto una gira, o incluso darte el lujo de sacar un álbum porque tienes suficiente material y hace sentido agruparlo bajo un mismo concepto, entonces sí tendría más sentido sacar un álbum. Tercer factor a evaluar. Mantener un calendario de lanzamientos más regular. Como hemos hablado en otros programas, para los artistas emergentes lanzar sencillos que formen eventualmente un EP o un álbum es la mejor estrategia para mantenerse relevante y fomentar que el algoritmo de las plataformas te favorezca. Porque claro, una vez que lanzaste algunos sencillos, errás un formato más largo. Pero si en esta etapa inicial de construir tu base de fans no quieres gastar tanto tiempo y dinero grabando, produciendo y promocionando un ambicioso álbum conceptual de 10 o 12 tracks que acaba saliendo un año después de que empezaste a lanzar música, tendrá más sentido sacar un EP. Suele pasar que cuando un artista emergente se tarda demasiado tiempo en sacar ese gran álbum que viene platicando desde hace meses, los fans que ya había comenzado a ganar empiezan a bajarse del tren porque ya se cansaron de esperar para escuchar música nueva de ese artista que empezaban a conocer y que les gustó. Por eso, tener un calendario de lanzamientos predecible y regular es la manera de hacer precisamente eso. Lanzar un EP después de varios sencillos ayuda a mantener el engagement de los fans porque les estás dando un producto de más alto valor percibido que un sencillo, pero sin tanta espera y sin música de relleno como se suelen percibir a veces muchos álbumes. El cuarto factor a tener en cuenta para decidir si lanzas un EP o un álbum es lanzar música de conceptos específicos. Tú como artista seguramente has escrito o lanzado alguna canción que te encanta pero que no encaja con el concepto musical que estás manejando en ese momento. No la descartes. Podrías hacer un EP corto para darle cabida. Un EP es menos estricto que un álbum y no me refiero solo a la cantidad de contenido, sino a la forma de promocionarlo y a la necesidad de agrupar bajo un mismo concepto o paraguas que cobije todas las canciones incluidas. Un EP puede ser perfectamente una colección muy breve de canciones que tal vez no tengan un hilo conductor tan claro entre sí. Así es que no descartes canciones que tengas y que de pronto no caben en un álbum bajo cierto concepto. Dale salida como sencillos o incluso directamente dentro de un EP acompañando a dos o tres sencillos más. Y quinto factor a evaluar es un puente entre álbumes. Recuerda que un EP puede ser también un puente entre álbumes, no solo a nivel tiempo, para que no tengas tantos meses de distancia entre tus álbumes y para que también se sienta que en medio no solo hay sencillos regados. También a nivel conceptual, un EP puede ayudarte en la transición de sonido y estilo entre un álbum o una época y lo que sigue. Muchos artistas optan por lanzar un EP como una especie de precursor de un próximo proyecto. Así los fans se van dando cuenta de lo que viene. Y también el artista se puede dar cuenta qué tan buena receptividad tiene eso nuevo que está presentando. La ventaja de esto es la flexibilidad de probar sin tanto compromiso o inversión. Por ejemplo, si tu nuevo concepto musical funcionó a nivel de unos sencillos y un EP, entonces puedes clavarte a hacer una inversión y compromiso mayor con un álbum bajo esa misma línea. De lo contrario, piénsatelo dos veces. Y cerrando, recuerda que estos cinco factores que mencioné son básicamente para orientarte en tu decisión. No existen reglas tan estrictas. Los artistas siempre pueden probar y decidir. Pero si eres un artista emergente, el consenso general es que te favorecerá más publicar un EP antes de un álbum durante esta primera etapa de tu desarrollo musical. Y por supuesto, más adelante en tu carrera, usando el EP como una herramienta de transición para reforzar tu presencia y probar tus conceptos. Por cierto, si no has visto el programa donde hablamos de las diferencias entre álbum, mixtape y EP, no dejes de revisar este video.